La Orden de Ayala presenta Mensaje de los Ángeles con Mónica Andrea Feria Hoy hay un mensajito del cielo para ti, y ese mensajito del cielo es de ese ser amado que partió, ese ser amado que tenías cerca y que en su momento está entre el reino de los cielos, entre los ángeles, entre los serafines, querubines, sí, hay un mensajito del cielo para ti. Y vas a recibirlo con todo el amor y con toda la gratitud, y vas a decir a ese ser que inmediatamente llegó a tu corazón, gracias porque te estás presentando y los ángeles en su misericordia lo están asistiendo para darte este mensaje. Así que recibirlo con todo el amor, porque es un triunfo para ti. Hoy voy a sacar la tercera carta que está encima del oráculo angelical, y vamos a ver qué te están diciendo. Nuevamente esta palabra, felicidad. Hoy este ser amado desde el cielo te dice, por favor sé feliz, busca todo lo que te haga feliz. Te estoy acompañando, estoy bien, no te preocupes, estoy bien, estoy bien. Pero por favor, haz todo lo que yo no hice y busca siempre tu felicidad. Despréndete del dolor, despréndete de todo lo que te pueda sentirte o llevarte a sentirte atrapado. Hoy las estrellas están contigo. Que todo aquello que te está llevando a la angustia y la preocupación, te limpia. Pero es importante que trabajes en tu paz y en tu felicidad. La paz y el amor están con ti. Felicidad. Feliz día. Mensaje de los Ángeles. Con Mónica Andrea Feria.